Bueno, bienvenido a su casa y qué bueno que vayamos multiplicándonos desde ya para la inauguración del lugar, va a ser más o menos como 9 de junio vamos preparándonos porque vamos a hacer una fiesta un día nosotros pedimos por ese lugar, ni sabíamos nosotros bueno, fue Dios que sí sabía, ¿verdad? nos quedamos afuera en cita con Dios ese día en cita con Dios lo hacíamos los viernes aquí adentro ese día no se abrió acá y no nos informamos y en vez de irnos a nuestras casas lo hicimos allá, afuera y estábamos ahí y de repente Dios nos puso que orábamos por la pared que estaba atrás pidiendo por un lugar Señor, danos un lugar más grande nos dimos la vuelta, pusimos las manos pónganse de pie los que estaban ahí y que hicieron eso conmigo pónganse de pie, eso es un testimonio, ¿verdad? mire, estos hermanos estaban ahí mi esposa también que me ha dejado aquí está allá en Vine y era ya ahorita, mi esposa Vicky estábamos, oramos, les pusimos las manos y dijimos, este lugar, confesamos que este lugar va a ser el Auditorio de la Viña y así fue, pueden sentarse hermanos así que ya está el lugar allá la voluntad de Dios es lo más importante ¿por qué? no se pone de pie busque la madrecita que está a la derecha, a la izquierda y dígale feliz día de la madre virtuosa felicidades madrecita pueden sentarse y sentaditos oramos a nuestro padre padre en el nombre de Jesús manda tu palabra hoy que llegue a tiempo que baje como nieve que entra en la tierra y hace brotar fruto que así baje tu palabra Señor en la vida de nosotros nosotros somos el terreno fértil que tu palabra baje en el nombre de Jesús que tu poder baje en la palabra que llegue Señor hasta lo más profundo parte el alma y el espíritu separa lo material con lo espiritual en nosotros haznos espirituales Señor nuestros espíritus conecten con tu espíritu santo veamos con los ojos que tu ves Señor que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven para que comience a crecer y a desarrollarse las virtudes del fruto en el nombre de Jesús te amo papito lindo te adoro te bendigo gracias por esta oportunidad que me das de estar con mis hermanos en el nombre de Jesús amén el tema se llama madre virtuosa vamos a movernos en la predica hoy en proverbios 31 del 10 en adelante ahí vamos a andar todas ustedes son madres virtuosas verdad aproveche usted que la tiene oye uno mientras no la tenga lejos no se da cuenta así que no digo a papá a mamá a mamá abrásela y como dije ya se va a dar cuenta que significa esa palabra madre virtuosa son ustedes virtuosa es el nombre que se le da a alguien que posee virtudes ah no me dijo nada entonces fíjese que virtuosa es una palabra muy bonita porque casi todo las características que Dios pide de ser humano de las madres de los padres de los hijos de los ministros de los de a todos los profetas de los maestros de los que más evangelistas Dios siempre pide algo y pide las virtudes o sea Él siempre va pidiendo el fruto 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 usted me va a escuchar a mí hablar bastante sobre eso cuando decimos madrecita virtuosa cuando decimos mujer virtuosa se refiere una mujer llena del fruto del Espíritu Santo no me dijo nada ustedes conocen que hay algo que nos diferencia a nosotros los cristianos con las demás personas afuera todos somos iguales nosotros no nos creemos más que nadie pero hay algo que nosotros nos hace diferente a todos los demás seres humanos que no conocen de Jesucristo que es eso es el fruto el fruto trae virtudes algunos dicen tenemos que tener los frutos pero la Biblia dice el fruto y las virtudes del fruto son nueve son las que cita su palabra amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza fe exacto nueve virtudes del fruto que tenemos que tener pero esos frutos no los encontramos a la vuelta de la esquina no nos los regalan por la compra de una machiquen verdad no es tan fácil obtenerlo nosotros no podemos obtener esos frutos con nuestras propias fuerzas la única forma de obtener esos frutos es acercándonos a Dios como estamos haciéndolo hoy estamos en la casa del Señor aquí está el Espíritu Santo los dones son regalos Dios da los dones a quien el quiere dice su palabra entonces dice voy a darle a Mike le voy a dar el poder de sanar enfermos dice el Señor se los regala y ya es tú viene él y va a usar ese don ora por los enfermos por los paralíticos y el Señor lo usa en ese regalo que le dio los frutos es diferente los frutos se desarrollan depende como nosotros estamos cerca de Dios entre más lejos estamos ese fruto se comienza a podrir quizás y cae no hay fruto no brota más fruto entre más cerca estamos de Dios los frutos comienzan a y no son ácidos no son amargos no son simples son frutos completos bien saludables esos son los frutos que están acá cuando hablamos del amor hay una serie que yo prediqué el año pasado ahí usted puede ver en la página web la serie del fruto se llama pero cuando hablamos no nos referimos a lo normal nadie se levanta con ganas de amar al vecino que le está tirando la basura ahí al garage o que le den parqueado el carro y usted llega ¿verdad? ¿por qué parqueó este vecino aquí? ¿verdad? los frutos se desarrollan y la única manera que desarrollan los frutos de nosotros es el Espíritu Santo entonces la misma historia estar cerca de el Señor él como se van a desarrollar los frutos pero si hablamos de gozo no nos referimos al gozo que el mundo da que a usted le regalan un millón de dólares y usted ¡wow! y pasa feliz ¿qué? una semana y de ahí al tiempo la semana se gastó el dinero ¿dónde está el gozo? se fue ¿verdad? se marchó el gozo la palabra dice que él da paz de la paz que el mundo no puede dar usted está tranquilo está con una gran paz y usted dice bueno yo y ese vecino ¿por qué es tan 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 paz que tiene? se le queda de morir un familiar y está esa paz que el mundo no entiende porque la da el Señor porque nosotros vemos más allá de lo que nuestros ojos ven entonces ese tipo de fruto es el que se desarrolla entre nosotros cuando se riega la planta cuando se abona ¿cómo se abona la planta? viniendo a la iglesia de la viña alabando al Señor adorando al Señor déjete tu secreto con Dios aparte de toda la relación que tienes todo el día pero oyendo mamá lea conmigo Proverbios 31 10 dice así mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas la pregunta ¿quién la hallará? está diciendo que casi no hay son pocas las que hay por ahí yo le había puesto a este mensaje mujer virtuosa en extinción le había puesto yo pedido mejor no muy negativo dije yo mejor no no, no, no no está en extinción no, mejor no la taché y la cambié el nombre ¿verdad? entonces pero cuando dice ¿quién la hallará? está diciendo es que su estima el valor de ellas es mucho vale mucho más que las piedras preciosas no hay entonces yo le diría a esa gente que anda buscando a madres virtuosas vayan a la viña ahí están y quiero decirle que ser mamá no solamente es dar a luz y aquí voy a entrar un poquito más como entrando a otra dimensión se lo voy a decir ser mamá son aún las que son estéril humanamente ¿sabía usted? ellas pueden dar a luz y pueden dar a luz personas mucho algo más grande todavía que es por ejemplo compartir de Jesús con una persona las mamás o las mujeres que comparten de Jesús con una persona se están convirtiendo en mamá espiritual y eso es otro nivel ¿verdad? los hombres nosotros los que compartimos de Jesús con una persona nos convertimos en papás también de esa persona papá espiritual son ustedes madrecitas las virtuosas las llenas de virtudes del fruto del Espíritu Santo las madres de afuera son lindas también son virtuosas también pero no tan virtuosas como ustedes no porque ustedes se crean porque ustedes están agarrados del Señor del Dios Todopoderoso ahí ustedes han recibido la virtud a ellas vamos a ir a traerlas nos vamos a traer para acá para que también puedan desarrollar las virtudes son lindas y todo pero la diferencia es que esas virtudes no se logran con esfuerzo humano solo se logran con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en ustedes